Y en mi lado de mi oveja se va a ir así, entre frimones, papaya, del otro lado, el almorzador, el complaciente dice al pico, Oye con chocolate, toma chocolate, para lo que eres, toma el chocolate, para lo que eres, toma el chocolate, para lo que eres. Música 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 Dando al centro voy para Macaray, tengo a puente y voy para Mayerín. Dando al centro voy para Macaray, tengo a puente y voy para Mayerín. Dando al centro voy para Macaray, tengo a puente y voy para Mayerín. Dos cartellas para ti, hoy les quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Tu molestora, tu agresivo, que sea tu corazón y el mío. Dos baterías para ti, que tendrá todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de un terreno. A tu lado vivirán y te hablarán como tú estás conmigo. Ya sabrás, te dirán, te quiero. Pero si una tarde cerrar, las carterías de tu amor se vuelven. Es por ya lo adivinado que en tu amor se ha terminado porque existe otro que... Es por ya lo adivinado Señor. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y esa clase que te dirán, te quiero Pero si va a perderse, las gardenias de tu amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor se ha terminado Porque si te atroque Es porque han adivinado que tu amor se ha terminado Porque si te atroque Si te atroque Si te atroque Es porque han adivinado que tu amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor se mueren Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.